Hasta los seis años era hijo único, ¿no? Mis papás dormían en su cuarto y yo atrás, o sea, en otro cuarto, pegado al patio. Y en el patio de mi casa había matas de aguacate, de naranja, de limón. O sea, era un patio lleno de árboles oscuro de noche. Y casi todas las noches yo veía que alguien brincaba a la barda y enteraba al patio. Pero era como un lobo parado. Y se empezaba a acercar a la ventana de mi cuarto. Pero era casi todos los días que yo, te lo juro, Jorge, lo veía. Y yo juraba y perjuraba. Yo me levantaba e iba con mis papás y les decía, papá, hay un c***o ahí en el patio. Como que parece un lobo o un perro parado. Que caminas a mi ventana y me asusta. Yo tenía cuatro años, tres años. Y a mí ya me, cuatro años, y a mí ya me dejaban ahí solo, ¿no? Pues te apagan la luz. A mí no me dejaban mi velita prendida, ¿no? Mi lamp, ¿no? ¿Qué? Y cuando obviamente mi papá se levantaba o íbamos al patio, no había nada. Y ya pasaban las siguientes noches. Y a mi papá ya llegó un momento que se encabronaba, ¿no? Que decía, bueno, tú estás loco, estás soñando. No te embutas cuando vayas a cenar. Porque, putz. Luego lo sueñes. Ajá. O sea, entonces para mí o para mi papá me inculcó que para mí siempre fue un sueño. Yo me pongo a pensar ahorita que estoy grande. Y si era un cabrón que ese brujo que bajaba a mi patio a asustarme o se metía allá al patio. O a robarse los aguacates a lo mejor. Ajá. No, pues sí, podría ser. Es que en ese entonces, te digo, había más espacios. Ah, y siempre, siempre en ese cuarto. Igual y eso de las películas lo estoy diciendo, pero no sé qué tan ligado esté. Siempre en ese cuarto, en la ventana del patio, toda la vida ha entrado la luz de la ventana. La luz de la luna. Siempre. Y yo veía la... O sea, ahí es donde yo decía qué tan real era. Porque yo veía la luna y veía ese cabrón viniendo hacia mí. Y hoy en día yo voy a casa de mis papás. Me acuesto a dormir en esa misma ventana. En ese mismo lugar. Hoy en día yo voy y yo veo la luna. Y la luna, entra la luz de la luna. Igual. Igual. Entonces, si uno sueña eso, pues sí, quizá en el sueño fallen algunas cosas como que, pues la luna no exista, ¿no? O sea, no, no. Qué carajo que hasta en el sueño, así donde estaba la luna, en la vida real, caminando este gallo hacia mí. Yo me pongo a pensar, será, y si de verdad entraba un cabrón. Y alguna vez platicaste con tu papá de esto ya de adulto, tú ya de adulto. Porque podría ser que en ese entonces tú como niño que eres, a lo mejor tu papá descubrió algo, pero no te lo decía para no asustarte. De que así entró un ladrón y no te lo dijo. O vio a un brujo o algo así. Nunca lo platicaste ya de adulto. Pues últimamente lo platicamos así como de que mi papá se lo cuenta a las personas, ¿no? De que Fernando decía, que veía, que no sé qué. Hoy en día yo creo que mi papá dirá que, como son personas más de energías, dirá, ¿no? Pues seguramente había una mala vibra ahí, ¿no? Una mala energía. Pero nunca me ha dicho o han hecho alusión de que, pues, hacían algo para que no me asuste. Al contrario. Hasta el día de hoy ellos decían que yo tenía, creo que siguen pensando que yo tenía pesadillas. Y te voy a decir una cosa. Además, siempre los niños menores de 6, 7 años, o sea, los menores, tienen más percepción para sentir este tipo de cosas. Entonces, igual, por la edad que tenía, estabas más sensible, ¿no? ¿Y qué podría ser? ¿Tú crees que podría haber sido un brujo que entraba? Pues más que un brujo, yo pensaría que a lo mejor es un espíritu o un alma en pena, ¿no? Porque si fuera un brujo... En forma de perro. Si fuera un hechicero, ¿qué buscaría en tu casa para entrar frecuentemente? ¿Cuántas veces te pasó? ¿Te pasó varias veces? Como 10 veces. Imagínate. ¿Y que las 10 veces lo soñé? ¿Qué estaría buscando entonces en tu patio o qué trabajo de brujería estaría haciendo que tuvo que entrar 10 veces, ¿no? Entonces, entre que fue eso o fue un espíritu alma en pena. Pero siempre lo he recordado, así, hasta caminaba así, lento, así como que hasta hacía sus caras, y caminaba así a mí, un hombre lobo. Un hombre lobo para... Sí, así a mi ventana. Como el que tenemos en el museo. Así, sí, igualito. Entonces, yo cuando lo veía, sumaba, yo me cagaba, iba corriendo al cuarto de mis papás así, pero como si hubiese visto al diablo. Y obviamente mi papá encabinado, se levantaba y... Lo despertaba siempre. Ay, te voy a decir una cosa. Yo era de los niños que tenían pollitos cuando estaba chico. Mi papá me compraba pollitos. Así a mí me gustaban los pollitos. Y yo los crecía y les daba alimento y la chingada. Y para esa época, este, antes en la ciudad, en Mérida había más frío que ahora. Sí, sí, es cierto. O sea, yo me acuerdo que me iba a la escuela a las seis de la mañana, seis y media. Y me acuerdo que me iba cagándome de frío. O sea, en las mañanas había un friazo, padrino, ¿qué? Muchas veces usaba chamarra. Yo iba igual, me acuerdo que estaba en la secundaria, en la prepa. Muchas veces tenías que irte con chamarra porque sí estaba... No, ahorita ya no... Ahorita ya, muy raro. Ajá. Y, este, el caso es que había, este, algunos de esos pollos ya grandes, este, amanecían muertos. Pues ahí ya tiene más lógica. Eso lo estoy pensando ahorita. Y mi papá o mis papás decían que se mueran por el frío. Pero que en las granjas, ¿cuándo se mueran por el frío los pollos? Ah, es muy difícil que... Entonces amanecían muertos. Ahí. No te fijabas cómo, si descuartizados o eso. No, 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 muertos nada más, así. No tenía alguna herida, aparentemente. No, después, así, se está durmiendo, se mueran. Entonces, no sé si... No sé, era muy terrorífico. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar porque venías y así, y le ataba la luz de la luna. O sea, la verdad es que no... Y te digo, en esa época había mucho monte por allá. O sea, había mucha persona que se dedicaba a la brujería quizá por ahí.